Lo sorprendí porque yo nunca había tenido inclinaciones musicales. Entonces ahí te va a ir bien con esto, escribes bonito. Sigue intentando ver qué otras canciones te salen. Porque creíamos que era un flechazo, que era fuerte, que era suerte. Hice volver, después hice, no voy a llorar, quiero saber de ti, perdóname, enamórate como yo. Y bueno, luego me convertí en un as bajo la manga para él, porque él andaba muy ocupado tocando y produciendo, entonces no tenía tiempo ni de escribir canciones y yo me volví su as bajo la manga. Eso se ha dado paulatinamente, eso lo ha pedido más la gente que lo que yo lo he forjado. A ver, yo sí sé cantar, pero no quería ser cantante. Hoy día la gente empezó a contratarme por el Instagram, empecé a promocionar sin querer queriendo y la gente me está aceptando, me está queriendo. Hoy día lleno discotecas, vengo de hacer tres sold out en México de seguido, en tres discotecas de 800 personas y para mí eso fue impresionante, fue positivo. Sí, vamos a construir con Codiscos la carrera artística mía. ¿Por qué? Porque siento que discográficamente ellos pueden hacer, lograr que ganemos premios Grammys, que grabemos buenos productos, saben promocionarlos, cosas que no sabemos los artistas. Nosotros sabemos producir, hacer música, hacer canciones bonitas, pero ellos saben ponerla donde debe sonar y cómo debe sonar. Wilfran acaba de lanzar su primer trabajo discográfico, Tu libro favorito, bajo este sello disquero. Quiero ser tu libro favorito, pa' que me desoje lentamente, que es una canción pop, y también puedo cantar, Yo no quería engañarte, pero hacía mucho frío, y puedo cantar, y si tu amor no vuelve, que son tres géneros distintos, pop, salsa y maginato, y también puedo cantar bachata. Entonces este disco realmente se armó de canciones que había compuesto para otros géneros musicales que no quisieron grabar. Hay una bachata, hay una canción pop, la mayoría del disco es tropi pop, y realmente tengo la facilidad de cantar lo que yo quiera, pero realmente soy visto y percibido por la gente como un cantante de música vallenata, a pesar de que pueda cantar otros géneros. ¡Upa! ¡Éxito! Habrá que esperar entonces cómo le va a hacer esta nueva aventura, porque una cosa es de verdad estar componiéndole a los demás, pero estar... Pero, Franzola, no puede hacer diagnóstico. La figura del cantautor está muy de moda. Sí, claro. Que el autor cante e interprete sus canciones, aunque no tenga la gran voz, pero es que hemos visto a otros que triunfan sin gran voz. Pero me da mucha pena, pero él ha dicho que ahí mismo él lo dijo, que él tiene muy buena voz. No, él canta, él interpreta bonito. Franzolano es compositor. Franzolano es compositor. No, pero jamás eres cantautor. Eso te iba a decir, pero no te ocurra. Yo te he oído cantar, gordo, a mí me gusta oírte cantar. Venga, la verdad, le deseamos los mejores éxitos. Digamos que aquí el experto realmente en el tema del vallenato. Vienen las grandes letras. Pero para quienes estamos un poco alejados del género, yo sí le deseo muchísimos éxitos. A mí que le vaya divino. Y se ve muy bien. Y se ve muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!